Y los hemos trasladado a otro punto de la ciudad de Linares, específicamente en calle Manos Rodríguez. Así es, porque hoy vamos a ver cómo se mueve el carrete juvenil de la noche, aquí, en Fondart de Código Urbano. ¿Qué se celebra hoy día, el 18 de septiembre? La vicepresidenta de la patria. La independencia. No, la primera justa de gobierno. Nacional de gobierno. Ahí sí, ahí sí. Decidida por Mateo de Toro Zambrano. ¿Cómo te vuelves a llenarlo? Eh, malo, que estoy en horario, no tengo. ¿Quién tiene una pala? ¿Vale a una pala? Yo soy el Luis Rubilar, el menor de mi familia. Aborrecido por mi padre, pero querido de las chiquillas, mierda. Hola, Código Urbano, la lleva. Si alguien quiere vivir algo realmente de la zona, código en lugar en estos días. ¿Qué podemos destacar de nuestro país? La constitución. Y los sueldos, el chile, ¿cómo son? Como el pico, güey. Trabajamos 40 horas para ganar una mierda. Una vergüenza, una vergüenza. La delincuencia es casi nula. Pero estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Y el mejor remedio para la delincuencia es la educación. La educación viene en la casa. Cuando yo me mandé que acaso, mi papá, güey, me palmetió, pues, güey. No estoy traumado, nada. La política es mala. O sea, la política es buena de este país. El partidismo es muy malo. Los políticos deberían preocuparse más del bolsillo del pueblo y no tanto el bolsillo de ellos. Coinciden lo mismo y son unos corruptos de mierda y que entreguen el poder al pueblo, no más. Y si Chile entonces es un país como el hoyo, ¿qué estamos celebrando? La primera vuelta nacional de gobierno. Nosotros hoy día andamos con un juego típico chileno. ¿Cómo eres para empocarlo? Si haces dos de tres, te regalo un copete. Métesela a los alfis. Un saludo a la Universidad de Concepción. Estamos en toma, por mejores condiciones, pero orgullosos. Pero en toma, ¿de qué tipo de toma? En este momento yo creo que la toma ya se transformó tomatera, pero... Amigos, aplauden, llamando un saludo a los que... A todos estos hueones que estamos... ¡Al Tegre! Saludos, Tegre. Y nada, a todos los linarensos que la pasen bien, no es que disfruten la fiesta. Aquí está el mejor ejemplo de que tenemos buenos jóvenes. Saludos para los chiquillos, para los choros del canasto, para los perlas, para ellos, porque ellos son los que están armando la fiesta, porque son de acá, que es lo importante, y son jóvenes. Entonces podríamos decir que está la buracá acá en Chile. En Chile, ahora está la cagá porque estamos todos tomando. ¿Por qué estamos a celebrar lo que celebramos entonces? La primera junta de gobierno con Che Vimar. ¡Viva Che Vimar! ¡Viva Che Vimar! ¡Me sigo a la huacita! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! me besaron así que nosotros vamos a seguir charladando y esta ha sido una nota más de Canal Vive Linares